Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 63, Ultra HD, donde hablamos sobre la resolución de la pantalla y diferencias entre las resoluciones de pantallas. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como Lanitz Colombia. En resoluciones de pantalla verán la cantidad de píxeles que tiene una pantalla, además hicimos un repaso por todas las resoluciones, desde VGA hasta 4K. 1080p era un término comercialmente muy común para nombrar resoluciones de pantalla y como ves tiene los dos componentes, la resolución, o sea 1080p y el barrido. Por último les enseñamos las ventajas del Intel UHD Graphics 620, el cual está integrado al procesador Intel Core i5 de octava generación. Descubrirás la máxima resolución de la Lanitz Neuron G6, además cómo hacer para que resista un vídeo en 4K. Los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción Expertos Lanitz, además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz.